¡Ay, ay, ay, ay! Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad Las cuatro paredes cayeron ya ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento Rumbo a la libertad Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, una locura No íbamos a parar Si fue una locura, una locura Íbamos a volar ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad El cielo, el cielo Ábrelo ya Que ahora sabemos Si fue una locura Si fue una locura, una locura No íbamos a parar Si fue una locura, una locura Íbamos a volar ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Qu'un pente là où je vais Tant que j'ai l'audace ¿Qué vendrá, qué vendrá, qué vendrá Sin pensar, sin pensar Sin pensar, sin pensar ¿Dónde acabará? ¿Qué vendrá, qué vendrá? Yo escribo mi camino Si me pierdo, ¿qué vendrá, qué vendrá, qué vendrá, qué vendrá? Continúa ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Un dernier souffle de vie ¿Qué vendrá, qué vendrá? Jusqu'o j'irai, j'en sais rien Sin pensar, sin pensar Sin pensar ¿Qué pasa de mí? Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Ok No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really really wanna fight anymore I don't really really wanna fake it no more Play me like the Beatles Baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really really wanna fight anymore I don't really really wanna fake it no more Play me like the Beatles Baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Me miraste a los ojos y creí Que el amor se paseaba frente a mí Y traté de alcanzarte sin medir que al tocarte Te reirías otra vez de mí Me abrazaste y confié en tu corazón Esperando en tus besos la pasión Pero nada me diste y una noche rompiste Mi ilusión en pedacitos que se ahogan en un solo grito ¿Cómo te olvido? Dime, ¿cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos ¿Cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos ¿Cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos ¿Cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos ¿Cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos Dime, ¿cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos ¿Cómo te olvido? Tabii, ¿cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos ¿Cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos ¿Cómo te olvido? ¡Suscríbete al canal!